En Colombia, las seis en la tarde, doce minutos, seis en la tarde, doce minutos. En redes sociales, todo el día, toda la tarde, estuvimos hablando, estuvimos haciendo la invitación para la gente que tenga preguntas sobre esta jornada especial, para que la gente saque la libreta militar, pues, pueda preguntar. Daniel Santa, ¿quiénes son nuestros invitados? Sí, a veces esto se vuelve un problema para los jóvenes, no saben cómo proceder, cómo realizar los trámites para poder obtener su libreta militar, pero hoy, precisamente, nos acompañan el mayor Julio González, delgado del Distrito 26, y también nos acompaña Juan David Torres, personero delegado para Asuntos Penales y el Interés Público del Municipio de Río Negro. Son Alejandro Cardona, los invitados del día de hoy. El invitado. Mayor Julio, buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenas noches a ustedes por la invitación. Bueno, Mayor, lo básico, primero comencemos. Fechas en las cuales se va a estar desarrollando esta jornada especial para la obtención de la libreta militar y también el lugar. Bueno, vamos a estar 25, 26 y 27 de junio, a partir de las 7 de la mañana, en el Coliseo Iván Ramiro, Córdoba. 25, 26 y 27 de junio. Eso vendría a ser, ¿qué días? Juan Pablo, me ayuda, por favor, para ser más precisos. Lunes, martes. Lunes, martes y miércoles de la semana de arriba. Es decir, del próximo lunes en ocho días. Después del día del Padre, lunes, martes y miércoles, jornada especial para la expedición de libreta militar en el José María Córdoba de Río Negro. Juan David, bienvenido de regreso con mi oriente. ¿Quiénes se pueden presentar en esta jornada a la que la personería de Río Negro? Perdón, el Iván Ramiro Córdoba, me equivoco. Iván Ramiro Córdoba. Juan David, ¿quiénes se pueden presentar en esta jornada que la personería de Río Negro nos está apoyando? Bueno, pues la idea es que se presenten todas las personas que se encuentran con calidad de remisos, todos los remisos, puesto que la ley 1861 le dio a todas estas personas un año, un año que se cumple el 4 de agosto para que quienes son remisos y tienen multas pues accedan a este beneficio y pagar la módica suma de 117 mil pesos, que es el valor de lo del decreto. O sea, con esos 117 mil pesos tendrán toda la oportunidad de salir de ese estado de remisos en el que se encuentran y poder, digamos, acceder a este beneficio que está otorgando también la personería. Es decir, es una oportunidad también, personero. Sí, claro. O sea, es una oportunidad que otorga, pues, como le digo, la ley 1861, donde pues da ese lapso de tiempo para que aquellas personas salgan de ese problema en el que están, porque hay personas que deben hasta 10 multas. Entonces, eso quiere decir que deben aproximadamente 13, 14 millones de pesos. Tengo dos inquietudes que nos escriben acá. Buenas tardes, tengo una inquietud referente a la jornada militar. Un joven que ya hizo la descripción en la página libreta militar.mil, pero aún no lo han llamado para liquidación y en la página registra como en liquidación no liquidado por validar. ¿Se puede presentar en la jornada, realizar o esperar que ese trámite inicie o culmine? En la página, sí, sí. Bueno, la jornada principalmente es para los remisos, pero a esos jóvenes que son de esta región y que estén en esa condición, no liquidado por validar, ya es casi el último paso. Se puede acercar con la documentación completa y se puede liquidar, ya, pues, verificando la documentación, ¿no? Ya la abricamos y ya... Si alguien tiene alguna inquietud, 314-391-4525, 314-391-4525, nos pueden llamar a hacer las preguntas que necesiten o que deseen. Tengo otra inquietud. Buenas tardes. ¿La jornada es solamente para personas de Aero Negro? No, es para toda la región, incluso si hay gente de otras ciudades del país que viven acá, es para ellos también, no tienen que necesariamente ir al distrito donde están inscritos, en Ibagué, Cali, Barranquilla, no. Si están acá en Río Negro o cerca de Río Negro... Aprovechen. Pueden asistir, aprovechan y solucionan ya su situación. Mayor, todo tipo de casos se encuentra aún. Sí. Puede que haya un joven de 20 años que no sepa qué es un remiso. ¿Qué es un remiso hoy? Bueno, un remiso o los remisos son los jóvenes que fueron citados a concentración y no asistieron. Entonces el sistema de una vez hace el barrido de los que fueron citados en determinada fecha, no asistieron y los dejó remisos. Ese es el sistema. Por tal razón, año tras año se van acumulando unas multas por la sanción de este... por la sanción de... por ser remiso. Pero ya con esta amnistía que se está haciendo, muy bien lo dijo el doctor Juan David, la amnistía la ordena la ley 1861. Es un régimen de transición. Y tenemos... Esta amnistía fue de un año. Del 4 de agosto del año pasado a este 4 de agosto. Por eso estamos como avanzando a pasos largos para poder concretar esta actividad. Y pues hay un proyecto de prolongarla, nos dijo hoy mi coronel, pero la idea es que todos los que deban o sean remisos y que tengan sus multas, con esta amnistía solo pagan 117 mil pesos. Tengo acá dos preguntas más. Para la jornada, ¿se pueden presentar los que no son actos? Todos. Todos los que no son actos, dicen acá. Por ejemplo, ¿quiénes no serían aptos mayores? Eso ya lo determina el comité psicofísico de la zona de reclutamiento. Pero obviamente los que tengan una situación médica que se note, pues no es apto. Sin embargo, en la jornada va a estar el comité psicofísico, lo va a valorar y le va a dar su formato de no apto. A veces mayor los estudiantes dudan y temen que porque los van a sacar de la universidad y se los van a llevar a prestar servicio militar. ¿Se puede desmentir esta hipótesis, esta teoría que anda por ahí entre la gente, entre los jóvenes y que por eso se pasan dos y tres años huyendo de estas citaciones? Sí, sí. No, no, no. Si son estudiantes y están en la condición de remisos, pueden asistir a la jornada y se soluciona. Pero si no, nos llevan unos documentos que certifiquen que son estudiantes y les podemos dar una libreta provisional, que es lo que les garantiza que pueden terminar sus estudios y al término de los mismos pues ya se soluciona la situación militar definitivamente o pues ya entramos a verificar la documentación cuando se le venza esa libreta provisional. 314-391-4525. ¿Tiene alguna duda? 314-391-4525. Envían una pregunta. ¿El dinero se consignó en alguna cuenta o ese mismo día uno va allá y lo paga en la jornada? Buena pregunta. Ese mismo día van a estar los funcionarios del banco, que es el Banco Occidente, hay una cuenta de recaudo. Nosotros le generamos el recibo, el ciudadano va a irse a cerca, ahí mismo va a estar el funcionario, el banco paga y el sistema le reporta que pagó y listo. Listo el trámite, fácil. Juan David, ¿qué papeles se deben presentar? Nos preguntan acá. Pues bueno, los documentos realmente son muy básicos para aquellos que son remisos. El documento de identidad, pues copia el documento de identidad al 150%, fotografía 3x4, fondo azul. Lo que son los de diploma, de bachiller, pues aquellos que son bachilleres realmente, ¿cierto? Y los que no lo tienen, pues no lo tienen que aportar. Y registro civil de nacimiento, porque pues realmente con el registro civil de nacimiento, pues ahí se logra identificar si la persona está dentro de una de esas causales de excepción de ley, pues que es, digamos, esa de haber cumplido más de 24 años, porque aquellos que tienen ya cumplido los 24 años no están llamados a la prestación del servicio militar. Entonces ahí se logra verificar si efectivamente ya tiene esa edad cumplida. Tenemos una llamada al 314-391-4525. Saludo, muy buenas tardes, noches. Ya vamos a estar con esa llamada. Ahí, saludo. No, se nos cayó. Mientras que vamos a restablecer la comunicación, tenemos otra pregunta. ¿Hay que estar inscrito en la página de la libreta militar para poder participar en la jornada? Claro que sí. Si no está inscrito, simplemente no hay remiso. O sea, no existe en el sistema de reclutamiento. Tiene que inscribirse. Muy bien, ahora sí tenemos a alguien en la línea. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Doña Dora, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que tengo un hijo de 20 años que él termina de estudiar y no se ha presentado para el servicio militar. Sí, señora. Entonces, yo quisiera saber si esto es para los que están con la edad de mayor de 24 años o qué posibilidades hay para que él se presente con la edad que tiene. Tiene 20 años. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Dice que tiene un hijo de 20 años que es estudiante y no se ha presentado. ¿Qué si se puede presentar? Pues justo es la oportunidad mayor. Claro, se puede presentar siempre y cuando cumpla con las condiciones. En el artículo 12 de la ley 1861 están las exenciones de ley. Él puede tener 20 años, está dentro de la edad para prestar servicio, pero si él cumple con una exención de ley, puede ir a liquidar su libreta militar. Última pregunta en este primer bloque y nos vamos a una pausa para la parte final hablando sobre este importante tema de esta jornada especial. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Don Guillermo de San Vicente. Don Guillermo de San Vicente, Antioquia, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Eh, ya tengo una pregunta. El hijo mío tiene... Él está aquí desde el 2016. Sí, señor. Él le mandó todos los papeles. Y cuando ya fue, pues leyeron que la libreta estaba lista. Le dicen que es que no, que no necesita, o sea, que ya no lo entregan así, sino que... Que no se lo entregan así, o sea, el papel, sino que eso... Bueno, pues le vamos a pedir también, gracias por la llamada, le vamos a pedir a los oyentes que nos escuchen por el teléfono cuando llaman, más no por la radio. No, mayor, yo creo que la cuestión es que también, o sea, quien tenga alguna dificultad en el trámite, es decir, que ya comenzó el trámite para la expedición de la libreta militar, se puede acercar y resolver si tiene algún inconveniente, si no le registra el pago, si le están dando información confusa. Sí, bueno, los que tengan esas dudas, pues como ya lo dijimos, pueden ingresar a la página libreta militar punto mil punto co, y ahí ya verifican qué estado está. Si ya tiene su libreta militar, pues ahí le aparece. Solamente es que se acerque al distrito y la reclame. Parte final, vamos a una corta pausa, y ya vamos a estar con más inquietudes, en De Regreso Comerente, seis veinticinco minutos. Parte final de este tema que estamos abordando, gente, muchas preguntas, muchas inquietudes, ¿eso es bueno? Sí, las oportunidades para poder adquirir la libreta militar, eso no se ve todos los días, Guilherme Sate, no se ve todos los días. El año pasado, personero delegado, me recuerdo también que hizo una jornada muy exitosa, y es, digamos, que el ejército se acerca a la gente, las instituciones se acercan a la gente, a los jóvenes, para que lo hagan fácil. Y si no vamos, es por pura pereza, pues. Sin que tengan que ir a las cuatro de la mañana del distrito 26. ¿Cuánta gente hubo un balance del año pasado? A ver, el año pasado, aproximadamente, en el Coliseo Iván Ramiro, Córdoba, se atendieron alrededor de 700 personas, pero que realmente pudieron definir su situación militar, que se le expidió su libreta militar, fueron alrededor de 360. Mayor, el llamado es también para aquellos jóvenes que no han resuelto su situación militar, y que tienen miedo porque tienen multas, o porque creen que los van a dejar, o bueno, un montón de militos. Se los van a llevar. Si no, es la oportunidad para que la resuelvan, ustedes no son ningunos verdugos. Y de allá, ¿no van a salir en tanquetas para Anacalmonte ese día? Tranquilos que no. No, no, no. Ese día es exclusivamente para solucionar la situación militar de los ciudadanos. No va a haber reclutamiento, no va a haber nadie esperándolos afuera, nada. Vamos a hacer la solución de la situación militar para los remisos, y los que no son remisos, que cumplan con los documentos para la liquidación, también la vamos a hacer. Ese mismo día se pueden llevar la libreta militar para la casa. Imagínense. El proceso es llegar y, pues, ser paciente para los pasos que hay que realizar dentro del coliseo, y al final del día tiene su libreta militar. Tenemos una llamada a esta hora, al 314-791-4525. Saludo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, mi nombre es Cristian Vallejo. Lo que pasa es que la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo hice todos los trámites para lo de la libreta militar en la página, ¿cierto? Y me faltaron algunos documentos. Se quedó el proceso así y tengo 20 años y no pude terminar el proceso. Entonces, mi pregunta es que si no tengo algún problema para sacarla en esa jornada, que va a haber el 26, 28 y 28 de julio. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, repetimos de pronto la situación. ¿Se puede acercar ese día, esos tres días a la jornada? Y le verificamos la documentación. Tal vez el ciudadano inició el proceso en la página, pero no fue al distrito, bueno, no la terminó. Y con la edad que tiene, si cumple con las condiciones para la liquidación de la libertad militar, esa misma vida se le puede atender. ¿Cuáles son las condiciones? Que tenga una exención de ley, que tenga una inhabilidad médica y sus documentos en regla, lo podemos liquidar. Rápidas preguntas para respuestas rapiditas también. ¿Cuál es la página para escribirse? www.libretamilitar.mil.com Juan David, los días y horas que se pueden a esta jornada. Bueno, de 7 de la mañana, más o menos a 6 de la tarde, los días 25, 26 y 27 de junio. En el Coliseo, Iván Ramiro Córdoba de Rionet. Otra pregunta, ¿hasta qué edad exacto para obtener libreta militar? Para obtenerla. Para obtenerla, sí. O para prestar servicio militar. Acá nos pregunta... Creo que la pregunta iría en doble sentido. ¿Hasta qué edad exacto para obtener? Obtener la libreta militar. Bueno, vamos a dividir esto en dos. Sí, sí. El servicio militar lo prestan los jóvenes hasta los 24 años. De ahí para allá, ya no, de acuerdo a la ley, no presta. Otra pregunta, yo tengo 33 años, esposa y dos bebés, ¿cómo accedo a la libreta? No, se lleva sus documentos, ya mayor de 24, tiene esposa, tiene familia, lleva sus documentos, no hay problema. ¿Qué documentos hay que llevar para la liquidación de la libreta militar? Liquidación normal, no para remisos. Cédula de ciudadanía, registro civil, acta de diploma de grado, catástrofe departamentales, municipales y del municipio, perdón, de los nacionales. Hagamos algo, hay una cantidad de preguntas impresionantes allá en su whatsapp, en fin, colapsamos en este momento. Terminemos esta parte y esa semana antes de la jornada les volvemos a invitar acá, ¿les parece? Bien. Y mañana también en mi oriente, información detalladita, ¿sí? Para que resuelvan las inquietudes. Personero legado. Willy, de igual forma, pues yo quiero invitar de pronto a la ciudadanía que si tiene alguna pregunta, pues también, digamos, podrán llamar a la personería o podrán dirigirse directamente allá a la personería. Él va a dictar el número telefónico de allá a la personería y pues el comandante del distrito también va, digamos, a compartir el contacto de él para de pronto algún tipo de duda que tenga, ¿cierto? Entonces, de la personería, dos, cero, cuatro, cero, tres, sesenta. Dos, cero, cuatro, cero, tres, sesenta. Personería Aéreo Negro, sí. Extensión, cuarenta y uno, treinta y dos. David, muchas gracias. Saludos a Calo Andrés. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos esa semana acá antes porque hay muchas inquietudes y seguramente, pues, a la gente le nacerá más preguntas. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, muy amable.